Aquí estamos con Mauricio y Majo en Escaleras Costa Rica. Mau, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por venir, Majo, mucho gusto. Encantadísimo, más bien gracias por invitarnos. Bonito este lugar. Esa casa es excepcional. La vista de la montaña, la vista de la catarata de diamantes, es impresionante. La vista es bonita, despejada y aun cuando se nubla, así como nos tocó hoy por lo menos, de cualquier forma la vista es bonita y se aprovecha, se disfruta. Lo rico es descansar de tanto edificio allá en la ciudad. Otro mundo aquí, gracias a Dios. Exactamente, sí, sí. Si no conocen, tienen que conocer un poquito. Estamos, ¿qué? Tres horas y media, más o menos. Tres horas y media. Se vienen tranquilitos, relax, a disfrutar y de verdad van a pasar un muy buen rato. Sí, entonces le quería preguntar, ¿cómo les fue en su estadía? Bueno, ya este es nuestro tercer día, ya hoy lamentablemente ya nos vamos, pero dispuestos a volver, mientras no se haya vendido todavía, estaremos volviendo. Estamos invitados, claro que sí. Mientras no se venda, aquí vamos a seguir viniendo a pasar un ratito de relajación, de desconecte, como decíamos, y yo creo que vamos recargados de naturaleza. Y en las actividades que hicieron este fin de semana, ¿cuál les gustó más? Bueno, aquí toda esta zona siempre nos ha llamado mucho la atención. Aquí la parte dominical, bueno, el Huita, dominicalito, todas estas playas, desde Parrita hasta aquí, nos encanta. Sí. Entonces, bueno, el Parque Nacional Marino Ballena, que es una belleza. Lo que me gusta y la versatilidad que tiene es que estamos en una zona súper montañosa, pero estamos a 15 minutos de estar en la costa, en la pura playa. Entonces tenemos ambos escenarios en un mismo lugar. Tenemos aguacero cerrado como este y probablemente mañana tengamos un sol bellísimo y calientísimo para disfrutar. Entonces, eso es Costa Rica y eso es esta zona. Y gracias a eso es que la zona es tan verde por acá. Así es, eso es lo bonito, estar en la playa y a la vez tener un paisaje verde fresco. Aquí no falta agua. La ventaja de esta zona comparado a Guanacaste, por ejemplo, que tiene muchos problemas de agua, esta zona no va a tener ningún problema de agua. ¿Qué recomendaría a ustedes a las personas que están en San José, cansados, tal vez de tanto trabajo, o tantas presas? ¿Qué recomendaría a esa gente? Tal vez que vengan a ver aquí en esta zona, que vengan a pasear, básicamente. Sin duda, creo que conectarse con la naturaleza es necesario hoy en día, sea cual sea el trabajo que uno tenga, sea lo que sea que uno esté haciendo. Hay un momento en el que uno tiene que conectarse, conectarse los zapatos, ver verde, escuchar la naturaleza. Y como les dije ahora, esta zona es muy rica, por eso aquí tenemos mucha montaña y tenemos una playa maravillosa. Entonces, creo que es importante despejar la mente para llenarse un poquito de tranquilidad. Yo siento que la gente anda muy alterada ahora en la calle, anda como muy rápido, todo es muy estresante. Así es. Y eso es porque creo que a la gente le falta conectarse. Y aprovechar, ¿verdad? Que tenemos un país donde podemos hacerlo a poquito tiempo, en carro. Es súper cerca. Hay muchas opciones ahora de transporte. Y yo creo que a mí, lo que más me gusta son las zonas con parques nacionales. Porque es un lugar donde uno puede estar en familia, tranquilo. Sabes que tienes seguridad, sabes que tienes esa parte para poder pasear y estar seguro. Entonces, creo que yo, cuando vengo, estoy feliz metiéndome en el parque todo el día, buscando un spot para acostarse. Y ahí no salí hasta que ya no veas algo. Ahí se queda uno todo el día. Todo el día. Imagínate lo que es. Despertarse aquí en la mañana, con esta vista, con un cafecito, por ejemplo. No, no hay palabras. Eso es lo que no tiene precio. No tiene precio. Sí. Exactamente. Magia de la zona. Concentrado 100%. 100%. Hasta para deportistas. Gente que anda en bicicleta. Claro. Todos estos tallos. Gente que anda en cuadras, en motos. Ahora venía a Mau lamentándose no haber venido en moto para subir toda esa calle. De verdad. Ah, sí, sí, sí. Es que me gusta ridear en moto y hacer off-road y todo eso. Entonces, me hubiera encantado subirla en la moto. Qué bueno. Pero solo, ¿no? Solo, ¿no? Porque si no... Es una zona multipropósito para todo tipo de turismo y todo tipo de personas. Vale la pena. Vale la pena. Aquí hay mucho lugar a donde visitar. Y de hecho, si ustedes vienen todos los fines de semana por un año, todavía les va a hacer falta este tiempo para conocer toda la zona y las cosas que hay que hacer aquí. Pues, muchas gracias por permitirme esa entrevista. Gracias a vos, Kevin. Gracias a toda la gente, de verdad. Muy bien. Fuera vida. Gracias, Kevin. Bueno, hasta luego. ¡Vamos un poquito! ¡Vamos! Gracias por ver el video.